Hola mis amigos, soy José Barrientos de Compra Vende Cambio, nos encontramos una vez más aquí en el Rodeo Mexican Restaurant, la Casa de las Parrilladas, esta es una cordial invitación para que se venga a celebrar con nosotros el Día del Amor y la Amistad, 14 de Febrero Viernes 2020, aquí en el Rodeo Mexican Restaurant, este es el super especial que les vamos a tener para todos ustedes, y recuerden amigos que los estamos invitando también a que compartan este video, le den like a la página y pongan su nombre en los comentarios para la rifa de una cena gratis para dos personas aquí en el Rodeo Mexican Restaurant, si quiere sorprender a su pareja con algo riquísimo, algo de calidad, lo va a encontrar aquí en el Rodeo Mexican Restaurant, amigos siempre los hemos invitado a las famosas micheladas, pero el día de hoy también los vamos a invitar a que venga a probar las chamoyadas Margarita Chamoy, aquí para todos ustedes, y amigos ya se la saben, si aún no visita el Rodeo es porque aún no visita Kansas.